El señor talentosísimo Franco Massini, gracias por este ratito. Acá nos metimos en el detrás de solo el amor protagonista de la película, Noah. Contame todo. ¿Qué me podés contar del personaje? ¿Qué me podés contar también de las redes sociales, el amor, la música? Bueno, todo eso pasa en la peli. La verdad que está buenísima para uno como artista y como actor. Está bueno poder estar haciendo una película y también cantar al mismo tiempo. Entonces, lo que me parece interesante es poder estar actuando, cantando, componiendo, tocando una guitarra. Son todas cosas que yo hago y acá se dan todas juntas. Sí, te veo en el canal de YouTube, que estás a full. Está buenísimo lo que haces, los covers. ¿Con tu hermana? Sí, con mi hermana. Sí, sí, sí. Estamos muy contentos. Y no, como te decía, está buenísimo poder hacer una peli donde uno también cante. O sea, no siempre pasa. En el cine nacional, claro, no suele pasar. En el cine nacional lo pasa y más que nada, encima sacan un disco, cantan como 13 canciones. Yo fui parte también de algunas que hicimos la composición de las canciones, de la letra. Así que estoy re contento que me hayan también tenido en cuenta para hacerlo, que me tuvieron en cuenta. Y feliz, feliz. Es una peli que toca todo. Toca el amor, toca la música, toca la amistad. Y también toca un poco esto de la fama, ¿no? Que a veces es muy efímero y cómo llega uno y también cómo se va. Y cómo las redes sociales influyen en las relaciones, ¿no? Empuja de eso, sí. Sí, ni hablar. Está buenísimo, me parece genial. Bueno, y hablando del rodaje. Están rodando en pleno Palermo hoy, pero ¿en qué lugares estuvieron dando vueltas? Todo por capital, Palermo, Puerto Madero, Saavedra, todo por acá, todo por la zona. La verdad que son todas locaciones amigas. Por ejemplo, Niceto, todos lo conocemos. Después vamos a estar grabando en Puerto Madero, en plazas que... La verdad que son todas... Queda, queda, queda un largo camino. Sí, queda, todavía quedan varias semanas. Acabamos de arrancar, arrancamos hace 10 días, no mucho, así que todavía queda un largo recorrido. El otro día estuvimos filmando una escena muy importante de la película en un puente, en la boca, así que estamos por todo. Franco, contame un poquito cuando te llega el guión, que es el personaje, sos el protagonista. Sí. ¿Te agarró un poquito de miedo o no? Nada que ver, ya estás canchero. No, no, cuando... Obviamente cuando leí el guión me fijé bien en la historia y en cómo eran las relaciones dentro del vínculo del personaje. Me pareció que era interesante y también tenía un costado muy interesante a nivel musical. Claro. Porque la película es mucha música, o sea, te diría que es 50 y 50, o sea, hay 50, poción 50 de música. Entonces, y toda esa música la canto y está como muy presente en todo en lo musical. De hecho, tenemos dos directores, de los cuales uno hizo millones de videoclips. Entonces ahí viene un poco lo que hace. Uno está capaz más en la parte musical, en la parte de los videoclips musicales de la banda, y otro más en lo actoral o en las cuestiones relacionadas al amor. Franco, vos teniendo tanta música en tu cuerpo, en tu cabeza, ¿son hits los que suenan en la película? Y hay muchos que sí. Me gusta. La verdad que sí. De hecho, una de las canciones principales de la película, bueno, la compuso un grosso que está ahí, que es Novel. Novel es un grosso. Que es muy, muy grosso y está muy buena en la canción, me parece que es un hitazo. Y está buena que la cante también la banda. Está buena, está buena. Bueno, Franco te saco ahora de la película, pero nos quedamos en el terreno cinematográfico. Si tuvieras que elegir una película que ya se hizo y es tu personaje de ensueño, ¿cuál sería? ¿Qué harías? ¿Qué personaje harías? ¿Argentina? Lo que quieras. Te dicen, haz lo que quieras. Agarrás una de Hollywood, agarrás una francesa. Y un Titanic que está buena. Ah, mira, un Leo DiCaprio. ¿Quién sería ella? No lo sé todavía. Pero un Leo DiCaprio estaría bien ahí en esa peli. Me parece que es un peliculón, casi medio de época, que tiene muchos efectos para la época. La bomba. Está muy buena. Muy buena. Y sacándote, ¿cuáles son las dos o tres series que me recomendás y que del otro lado la gente tiene que ver? Tiene que ver sí o sí. Ah, te enganchaste. Sí, sí, me gustó, me gustó. Para mí tiene que ver The Sinner. Es espectacular. Tiene que ver The Sinner. Jessica B. Tiene que ver Peaky Blinders, que es espectacular. Todavía no la terminé. Estoy todos los días viendo un capítulo. 2019, última temporada. Sabelo. Sí, y me dijeron que entra Brad Pitt, pero no lo sé. Opa. Hasta ahora entró Tom Hardy, que la rompe. La rompe. Bueno, esa la tienen que ver y después Merlí también la tienen que ver. Ah, mira, Merlí española. Son distintas. Muy bien, me gusta. Fui, fui, viste, abrí el abanico. No, la verdad, muy bien, muy bien. Bueno, Franco, tiene que ir a rodar, nos van a retar. Lo que es que ya me está esperando. Sí, me está esperando. Muchas gracias. 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 Si te gustó este video, dale like, compartelo en tus redes sociales y suscríbete a mi canal. Gracias. 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 Gracias.